Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala sea loco, justo en el centro y nada más. Nos encontramos en la avenida Juan Pablo II con el cruzamiento de la avenida Mérida 2000, donde la Secretaría de Seguridad Pública ha llegado a este sitio para apoyar a estas personas que tuvieron un percance vial, esto al romperse aparentemente la espiga de esta camioneta y pues con esto ya no pudo continuar con su trayecto, por lo que se quedó aquí, a la mitad de esta importante avenida de la ciudad, por lo que se dio aviso a las autoridades para que llegaran hasta este sitio y poder apoyar con las labores de pues estarle ahí informando a las personas, más que nada, que está esta situación para evitar otro tipo de accidentes. Pusieron estos conos de advertencia para las automovilistas que transitan por este sitio y eviten así impactarse en esta camioneta que no puede continuar su marcha por algunos desperfectos mecánicos y ya se encuentran personal de las aseguradoras trabajando en el sitio y en unos momentos más seguramente llegará una grúa para poder iniciar con las labores de rescate de esta camioneta para ponerla sobre un costado y evitar que siga perjudicando el tráfico de la zona. Hasta el momento pues está bastante fluido, sin embargo los automóviles que pasan por aquí pues tienen que hacerlo con precaución y tratando de esquivar esta situación que mantiene a la autoridad pues pendiente de que se resuelva y ya puedan retirar esta unidad que quedó a la mitad exactamente de esta avenida Juan Pablo II con la avenida Mérida 2000 en este cruzamiento donde llegó la unidad 6279 del sector poniente para atender y tomar conocimiento de este hecho vial que por fortuna pues no originó un percance mayor con otros automóviles solamente pues el panorama que se está observando donde los perjudicados ya pues dialogan y están a la espera de que lleguen una grúa que pueda levantar este vehículo y llevarlo a reparación. Es lo que se está presentando en esta avenida en esta mañana donde pues un desperfecto mecánico deja esta camioneta atravesada en este cruzamiento de avenida Juan Pablo II con avenida Mérida 2000. Estas imágenes las comparte mi compañero Jorge Chi para el CN Policía con Fátima Ramírez. El rescate del secuestro se sigue el caso se sabe que el delincuente es diestro el estudio del ADN nos arroja que el sujeto vive del asalto y bajo los efectos del cemento atropellaron a Beto por un camionero incensado que lo remató que porque muerto sale más barato muchacho ahora en qué problema te metiste se le acusa de cómplice a qué se debe que asististe si tú no participaste dime todo lo que viste le mandate te señala y asegura que estuviste en el encuentro la bala se alocó justo en el centro y nada lo justifica la sospecha va en aumento en el centro y nada lo justifica Gracias.